Hola chicos y chicas, soy Sandy y bueno, ya hace tiempo que les había prometido de hacer este video y es el versus de Colourpop, el original y el de China, así que bueno, vamos a empezar Y bueno chicos y chicas, este video ya lo había mencionado el año pasado cuando hice la comparación de Colourpop americano y Colourpop de China y pues ya había prometido que iba a hacer este video incluso lo grabé en el mismo día que grabé el otro video que fue de los glosses de Colourpop y es por eso que incluso pueden ver que mis uñas están totalmente diferentes porque en ese video ya como que mis uñas están súper largas y muy diferentes incluso ese video ya está comenzado en sí pero bueno, como les digo, como habéis explicado en japonés al menos acá en Japón ya se está poniendo de moda la marca Colourpop hay personas que lo compran en la misma página, hay personas que lo compran en otras páginas como de Instagram, como de Facebook y también hay aplicaciones donde puedes vender cosas usadas o nuevas y ahí compran Colourpop, ¿no? Entonces, no digo que todos porque sí hay personas que venden los productos originales no digo que todos sean fake pero también hay personas que lo venden como original pero en sí son fake y la mayoría lo venden más, un poquito más elevado del precio original así que yo hice este video para que tengan cuidado y para que sepan un poquito más de la diferencia creo que hay muchos videos sobre esto pero como les digo, acá en Japón recién se está poniendo de moda lo del Colourpop ya desde el año pasado bueno, desde que empezó los envíos internacionales y hay muchas chicas que ya están comprando vía las páginas o las aplicaciones y hay muchos casos que he visto incluso en algunas youtubers también que lo compran como original pero en sí son fake yo he visto a chicas japonesas que están presentando un producto no siempre, o sea, no especialmente Colourpop sino hay otros ellas le están presentando como original pero como ellas no están acostumbradas a ver el fake y el original creen que son los originales y lamentablemente da pena, de verdad, da pena porque a mí también me han pasado anteriormente cuando recién salieron estas aplicaciones sí supe comprar la marca MAC no me acuerdo si fue alguna sombra o no sé si fue un colorete creo que fue un colorete y pues en ese momento lo compré no tan caro no fue tan caro como para ponerme así triste o para que me dé cólera pero pues yo lo compré porque pensando que era original y lamentablemente cuando llegó y vi no fue original así que bueno lo fastidioso de estas páginas que hay a veces que no puedas reclamar porque ponen que no no aceptan devuelvo o sea, no te aceptan devolver lo que compraste así que es por eso que hago este video porque hay muchas chicas que no conocen mucho del original y el fake yo sé que el más a las latinas sabemos un poquito más de eso porque vemos más videos sobre eso pero de todas maneras quise hacer este video porque ya lo había grabado y ya lo había mencionado como dije y es por eso y también que ya me habían reclamado porque estaban esperando de este video hay una chica japonesa que me reclamó en sí así que bueno es por eso que voy a hacer este video como les digo este video ya está tomado el año pasado lo tomé y es por eso que incluso ya está como que ya he empezado o sea ni hablo de esta forma y es por eso que ahorita estoy grabando esto y bueno ya vamos a empezar porque ya mucho bla 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 así que vamos a empezar con el versus bueno de aquí voy a narrar en español la caja de arriba es la original y la de abajo es la de china así que siempre va a estar la original hacia arriba en la caja no hay tanta diferencia en sí muy poco se puede notar la diferencia pero en este lado sí se puede notar porque la original como que brilla un poquito más como pueden ver y la de china como que no tiene tanto brillo o sea no es el extremo mate pero no es igual como el brillo que tiene la original y bueno para este lado de la caja no hay tanta diferencia en sí para este lado sí me ha pasado un accidente y es por eso que está así se chancó un poquito y bueno la diferencia en sí es igual como los labiales que este espacio como que es diferente como les digo la caja que está arriba es la de original la que compré en la página y para este lado bueno la forma de la letra es un poquito diferente solo eso y eso es lo que se puede comparar creo que esto es un poquito difícil compararlo ¿no? bueno ahora vamos a ver ya el producto en sí como pueden ver en sí no hay tanta diferencia pero si ves bien la de izquierda está la original la derecha es el fake o la de china y la diferencia es que la de china es un poquito más alta que la de Estados Unidos y en sí el logo no se no se hace nada no se sale así que por esa parte creo que está igual ahora el color no es igual y es por eso que no puedo comparar si el código está igual o no pero lo que se puede comparar es el color que tienen las letras y el acabado del el sticker que tiene el de original es un poquito más blanco y el de china es un poquito más amarillento algo así ahora el producto como les digo el color no es igual pero sí he comprado algo similar el empaque es un poquito diferente no sé si se puedan notar ustedes pero es diferente y creo que esa es la única diferencia que tiene el empaque en sí ahora cuando vamos a usar la original esta sombra se suele usar con los dedos no sé si saben ustedes es un poquito cremosa no tan cremosa pero es muy diferente a una sombra normal es muy diferente y es por eso que cuando tú usas con los dedos como que la sombra como que se va abajo o sea el detalle que tenía el diseño que tenía como que va cambiando entonces eso es lo que suele pasar en la sombra de color pop a pesar que tiene un diseño muy bonito en la sombra en sí cambia mucho ahora la pigmentación es así como pueden ver es muy bonito las sombras de color pop es muy bonitas ahora esta es la de china como les digo el color es diferente y así es como quedó la original ahora cuando pasamos el dedo a la de china el diseño queda así tal como es esta es la diferencia la de color pop es como es un poquito cremosa es por eso que el diseño va cambiando o sea no queda como antes pero esta de china le pasas el dedo y queda igual la pigmentación es muy bien la verdad que es muy bien solo que no es cremosa como la de color pop esa es la diferencia que tienen las sombras de color pop y bueno estas son las diferencias que yo encontré en las sombras de color pop china y estados unidos y bueno como pueden ver estas son las diferencias que yo encontré no sé si lo mencioné en el video pero lamentablemente cuando yo compré la sombra de china no encontré el color igual al que yo había comprado en original así que por eso que compré algo similar pero si se pudo diferenciar sí porque bueno al menos la caja bueno en sí la presentación y todo hasta el mismo producto es totalmente diferente así que esas fueron las diferencias de color pop americano y color pop chino y bueno como les digo hay personas que lo venden como original o sea están estafando en sí pero también hay personas que sí venden originales así que creo yo que las personas que sí están vendiendo original si tú le preguntas creo que amablemente te van a mostrar las pruebas que sí son originales sí o no y las personas que son como que muy como se puede ser como que se temen a darte la prueba eso ya es otra cosa creo yo y bueno ojalá que les haya gustado a ustedes pues si quieren que haga otra comparación de otra marca de otro producto déjenme saber en el comentario y yo voy a buscar la manera porque ya poco a poco como que en las mismas páginas ya casi no están dejando mucho en ponerlo fake y todo eso pero de todas maneras siempre hay por ahí así que bueno si les gustan ustedes me pueden dejar en el comentario y así voy a saber que quieren para el próximo video y bueno muchas gracias por verme y bye 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 ¡Bye!